¡Ave, tengo una cosa para ti! ¿Nomad? ¿Dónde estás? Me he hecho con un módulo saboteador que debería funcionar con tu enlace al BID. Te he enviado una copia. Puedes utilizarlo para atravesar los ventiladores del Zephyr. Pruébalo y ven a verme. Tenemos un problema. Runner, tengo un trabajo para ti. Este paquete contiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a regalar, es algo simbólico. No la rompas o lo arruinarás todo. No estoy segura de que se acuerde de lo que significa esa estatua para mí, lo que significaba. Entonces éramos jóvenes, éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir, cosas que ver. Esto fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Después de los disturbios nos pasamos unas semanas escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de estar. Solíamos bromear sobre cómo estaba siempre presente en todas nuestras conversaciones, mirándonos con esos ojos ciegos, escuchando con oídos sordos, pero registrándolo todo. Espero que cuando la vea, parte de su yo anterior renasca. Las cosas tienen que cambiar, pero no merecerá la pena si él no cambia con ellas. ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Mierda! ¡Lo has arruinado todo! ¡Vamos! 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 Este paquete contiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a regalar, es algo simbólico. No la ruedas, solo arruinas todo. ¿Y el dinero? No estoy segura de que se acuerde de lo que significa esa estatua para mí, lo que significaba. Entonces éramos jóvenes, éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir, cosas que ver. Esto fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día, y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Después de los disturbios, nos pasamos una semana escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de edad. Solíamos bromear sobre cómo estaba siempre presente en todas nuestras conversaciones, y hablándonos con esos ojos ciegos, escuchando con oídos sordos, pero registrándolo todo. Espero que cuando la vea, parte de su yo anterior renazca. Las cosas tienen que cambiar, pero no merecerá la pena si él no cambia con ellas. ¡Mierda! ¡Lo has arruinado todo! Este paquete contiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a regalar, es algo simbólico. No la rompa, solo arruinarás todo. No estoy segura de que se acuerde de lo que significa esa estatua para mí, lo que significaba. Entonces éramos jóvenes, éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir, cosas que ver. Esto fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día, y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Después de los disturbios, nos pasamos unas semanas escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de estar. Solíamos bromear sobre cómo estaba siempre presente en todas nuestras conversaciones, mirándonos con esos ojos ciegos, escuchando con oídos sordos, pero registrándolo todo. Espero que cuando la vea, parte de su yo anterior renazca. Las cosas tienen que cambiar, pero no merecerá la pena si él no cambia con ellas. ¡Mierda! ¡Lo has arruinado todo! Este paquete contiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a... La voy a... La voy a... No, 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 no. Esto fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Después de los disturbios nos pasamos unas semanas escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de estar. Solíamos brotear sobre cómo estaba siempre presente en todas nuestras conversaciones, guiándonos con esos ojos ciegos, escuchando con oídos sordos, pero registrándolo todo. Espero que cuando la vea, parte de su yo anterior renazca. Las cosas tienen que cambiar, pero no merecerá la pena si él no cambia con ellas. ¡Mierda! ¡Lo has arruinado todo! Este paquete contiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a regalar, es algo simbólico. No la rompas o lo arruinarás todo. No estoy segura de que se acuerde de lo que significa esa estatua para mí, lo que significaba. Entonces éramos jóvenes, éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir, cosas que ver. Esto fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día, y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Después de los disturbios, nos pasamos unas semanas escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de estar. Solíamos bromear sobre cómo estaba siempre presente en todas nuestras conversaciones, mirándonos con esos ojos ciegos, escuchando con oídos sordos, pero registrándolo todo. Espero que... Este paquete contiene una estatuilla de mucho valor sentimental para mí. La voy a regalar, es algo simbólico. No la rompas o lo arruinarás todo. Esa estatua para mí, lo que significaba. Entonces éramos jóvenes, éramos diferentes. Teníamos sueños, lugares a los que ir, cosas que ver. Esto fue antes de los disturbios, claro. Nuestros amigos murieron aquel día, y parece que llevemos años tratando de bloquear el recuerdo. Después de los disturbios, nos pasamos unas semanas escondidos en mi apartamento. La estatua estaba en la mesa de mi sala de estar. Solíamos bromear sobre cómo estaba siempre presente en todas nuestras conversaciones, mirándonos con esos ojos ciegos, escuchando con oídos sordos, pero registrándolo todo. Espero que cuando la vea, parte de su yo anterior relanca. Las cosas tienen que cambiar, pero no merecerá la pena si él no cambia con ellas. ¡Mierda! ¡Lo has arruinado todo! ¡Mierda! ¡Mierda! Escaneando marca de red. Escaneando marca de red. Es periódico. ¡Espera a tomarknifes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va eso? Has vuelto. Intento evitar las noticias todo lo que puedo. Todo es hipocresía y fomentar el miedo. Aunque me vendría bien ayuda. ¿Qué necesitas? Dos de mis pájaros se han perdido. Iría por ellos yo mismo. Pero he asumido que ya no soy tan ágil como antes. ¿Por qué sonríes? En fin... Sus balizas localizadoras siguen activas. Si pudieras averiguar qué les ha pasado, te estaría agradecido. Los encontraré por aquí. Gracias. La primera baliza no está muy lejos de aquí. Las balizas se deberían poder localizar fácilmente. Solo tienes que seguir el aumento de frecuencia. Probablemente estén muertos, los dos. Pero al menos puedes recuperar las cápsulas de mensaje. El imperato Italia siempre se distraían fácilmente. No. 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... He encontrado a Herat. Está muerto. Le dispararon. Lo siento. Lo entiendo. Por favor, recoge la cápsula de mensajes y sigue allí. Entendido. Gracias. A ver si puedes encontrar a Talia. Talia. Oportunidad de entrega cercana. Me pregunto si esto significa que Kruger se ha pillado mi pequeño servicio de correos, o si solo les disparaban para divertirse. Es difícil encontrar maneras de comunicarse últimamente sin que se entere todo el mundo. Quizá debería disparar a unos cuantos Kruger Seig por diversión. He encontrado a Talia. Está muerto. Y la cápsula no está. Nada bueno. Venía de Neridia Nova. ¿Puedes echar un vistazo por ahí? Claro. Enfaneando Martínez. Enfaneando Martínez. Enfaneando Martínez. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Acaban de decirme que el vial se ha roto Que si nace... Tengo un paquete que hay que entregar enseguida Pero será mejor que tengas cuidado con el contenido Si los viales se rompen podríamos tener problemas ¿Puedes encargarte? Si en los laboratorios Elisium Alcien averigua que he robado este prototipo Será el fin de mi carrera Pero merece la pena La casta exterior está muriendo Y esta fórmula regeneradora ayudará Esas pobres almas están sufriendo Todo tipo de enfermedades y nadie hace nada Pues bueno, ya basta Quizá esto no resuelva nada Pero al menos lo habré intentado No puedo quedarme de brazos cruzados Mientras miro como el conglomerado Arruina lo poco que le queda a la casta exterior No puedo quedarme de 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 la casta exterior Acaban de decirme que el vial se ha roto. Así no... Tengo un paquete que hay que entregar enseguida, pero será mejor que tengas cuidado con el contenido. Si los viales se rompen, podríamos tener problemas. ¿Puedes encargarte? Si en los laboratorios Elysium alguien averigua que he robado este prototipo, será el fin de mi carrera. Pero merecerá pena. La casta exterior está muriendo, y esta fórmula regeneradora ayudará. Esas pobres almas están sufriendo todo tipo de enfermedades y nadie hace nada. Pues bueno, ya basta. Quizá esto no resuelva nada, pero al menos lo habré intentado. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras miro como el conglomerado arruina lo poco que le queda a la casta exterior. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo un paquete que hay que entregar enseguida, pero será mejor que tengas cuidado. Si los viales se rompen, podríamos tener problemas. ¿Puedes encargarte? Si en los laboratorios Elysium alguien averigua que he robado este prototipo, será el fin de mi carrera. Pero merecerá pena. La casta exterior está muriendo, y esta fórmula regeneradora ayudará. Esas pobres almas están sufriendo todo tipo de enfermedades y nadie hace nada. Pues bueno, ya basta. Quizá esto no resuelva nada, pero al menos lo habré intentado. No arruina lo poco que le queda a la casta exterior. No arruina lo poco que le queda a la casta exterior. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Tengo un paquete que hay que entregar enseguida, pero será mejor que tengas cuidado con el contenido. Si los viales se rompen, podríamos tener problemas. ¿Puedes encargarte? Si en los laboratorios Elysium alguien averigua que he robado este prototipo, será el fin de mi carrera. Pero merecerá pena. La casta exterior está muriendo, y esta fórmula regeneradora ayudará. Esas pobres almas están sufriendo todo tipo de enfermedades y nadie hace nada. Pues bueno, ya basta. Quizá esto no resuelva nada, pero al menos lo habré intentado. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras miro cómo el conglomerado arruina lo poco que le queda a la casta exterior. No puedo quedarme de brazos. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Acaban de decirme que el vial se ha roto. Vale, estoy en posición. Te esperaré aquí. Faith, ¿dónde estás? Hey, Noah. Faith me está ayudando con una cosa. ¿Otra vez? ¿Ahora qué? Lo siento. Cuanto menos sepas mejor. Pero es por una buena causa. Lo prometo. Ah, en serio. Elijo un maldito feo. Ven a hablar conmigo cuando termines feo. No. 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 ¿Qué pasa? Hoy que te cruzaste con Gabriel Krueger. Eso se comenta. Sí, mira. Krueger Sheck dice que tomarán medidas drásticas. merecido. Las grandes mentes piensan igual. Creo que a Krugershek no le haría ni pizca de gracia que alguien se cargase esas antenas. ¿Y con alguien te refieres a mí? Lo haría yo, pero tú siempre fuiste la luchadora, Faith. Claro. Pero dejaremos a Noah fuera de esto, ¿vale? No te preocupes. Vigilaré desde aquí. No te preocupes. Vale. Estoy en la antena, no mal. Si ahora rompo esto... ¡Listo! ¡Ha funcionado! ¡Se está apagando! Sí, punto para los buenos. Y Kasek está enviando refuerzos. Debería salir de ahí. ¡Rápido! Tenemos una baja. Controla todas las unidades. Detectan a estos... Faith, espero de verdad que no estés cerca de esa antena. Aquí control. Tenemos iguales esos datos. Equipo de la lucha informe. Capio. Aléjate de su escáner y acabarán perdiéndote la pista, Faith. ¡Ahora! ¡Ahora! Vale. Estoy en la antena, no mal. Si ahora rompo esto... ¡Listo! ¡Ha funcionado! ¡Se está apagando! ¡Sí! ¡Punto para los buenos! Y Kasek está enviando refuerzos. Debería salir de ahí. ¡Rápido! Controla todas las unidades. El sujeto pone resistencia. Reúna sin pacifirme. Faith, espero de verdad que no estés cerca de esa antena. Aléjate de su escáner y acabarán perdiéndote la pista, Faith. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ peripherándonos ar ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Aquí control! Los sensores no encuentran nada. Continúen con la búsqueda. ¡Aquí control! Los sensores están tranquilos. Continúa la búsqueda. Controla todas las unidades. Han desaparecido. Abortad la búsqueda. Ah, ahí estás. ¿Cómo va eso? El bit no para de comentar que has vuelto. Pero quiero hablarte de algo. Si lo usas para ganar influencia con Doggen, tenemos que averiguar lo que es. Tengo un contacto en Anchor, que es una maga con la red. Se llama Plastic. Llévale el dispositivo. ¿Plastic? Sí. Plastic puede ser un poco... No importa. Ve aquí y a ver cómo acaba esto. No sé. No hay un contacto en el canal. Por favor, que no hay otro contacto en el canal. Lo distinto. No hay otra tecla de Búsqueda. Dejemujá, por favor. Tengo 3! No hay otra tecla de la búsqueda. ¿Qué? No hay un contacto en el canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.